Hola, me llamo Daniel soy médico, y en este vídeo os voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el volumín, también te haré una advertencia muy importante para que no pongas en riesgo tu salud, así que presta mucha atención a este vídeo y quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Así que se preguntarán qué es volumín y si realmente funciona, y la respuesta es sí, volumín contribuye a proteger contra el daño de las células del oído interno. El secreto de su eficacia es simple, al saturarse el cuerpo de vitaminas y nutrientes, el mismo arranca el mecanismo natural de restauración de la audición. Volumín también ayuda a prevenir la aparición de tapones de cera en los oídos y ayuda a proteger contra las influencias ambientales negativas. Porque es uno de los más vendidos volumín ha sido utilizado por miles de personas en todo el mundo y nadie se ha quejado de efectos secundarios. Si usted sufre con migraña, siente dolor en los oídos, zumbido en los oídos y mareos, secreciones del oído espesas y de un color verde-amarillo o taponamiento del oído y sordera. Sólo tiene que tomar una cápsula dos a tres veces al día de volumín con las comidas, y pronto mejorará significativamente la capacidad auditiva hasta en un 70%, así ha estado utilizando audífonos, es posible que pueda dejar de usarlos. Puedes oír fácilmente a la gente que habla cerca de ti y a lo lejos, cosa que antes no ocurría. Pero ten mucho cuidado, sólo el volumín original puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones pero el volumín original sólo se vende en su página web oficial, los productos falsos no sólo no funcionan y te hacen perder dinero sino que también, pueden poner en riesgo tu salud. Así que para ayudarte he puesto el enlace a la web oficial en la descripción de este vídeo, de este modo puede estar seguro de que recibirá el producto original al hacer clic en el enlace de la descripción se le redirigirá al sitio web oficial y podrá realizar su pedido. Sólo tiene que rellenar los campos con su nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante, que decidirá con usted la cantidad a pedir el producto llegará a su casa en pocos días y sólo pagará cuando lo reciba. Si todavía no está seguro de comprarlo o no, volumín ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días. Si no le gusta el producto por cualquier motivo, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener un reembolso completo. Pero date prisa, miles de personas en todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de volumín y están pidiendo hasta 3 unidades a la vez, para mantener la calidad del producto, sólo se fabrican 2000 unidades de volumín al año, eso significa que puedes quedarte sin el tuyo, así que date prisa y compra antes de que se agote. Recuerda que este producto sólo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este vídeo, espero que este vídeo te haya servido de ayuda, que estés con Dios, hasta pronto.